¡Hola! Bueno, en esta oportunidad te voy a hablar del test dógico y cómo saber tu dosha. Es una pregunta que todo el mundo me hace y que siempre genera mucha mucha duda y mucha confusión cómo responder al test dógico para saber cuál es tu dosha, por eso decidí armarte este vídeo. Bueno, lo más importante es que acá abajo te voy a dejar en el link para que puedas acceder al test dógico que está en mi página, te lo voy a dejar acá abajo en las descripciones. Directamente le das link, clic a ese link y vas directamente al test dógico. Ahora te voy a explicar cómo lo vas a responder. Este test consta de 57 preguntas que van a estar relacionadas con el aspecto físico, con la fisiología, lo que podemos decir como las funciones corporales y con aspectos mentales. Este test lo vas a ir respondiendo con lo que siempre ha sido una constante en tu vida, con características que siempre han sido de esa manera en tu vida. Si hay algo nuevo, por ejemplo, siempre dormiste bien pero ahora de repente estás teniendo hace algunos días o hace algunos meses estás teniendo problemas para dormir. Eso sería un desequilibrio, no es algo de tu constitución física o mental, con lo cual vas a responder con lo que siempre ha sido una constante en tu vida. En el caso de dormir bien, que siempre has dormido bien, que no has tenido problemas para dormir. Entonces, ¿cómo vas a responder? Las preguntas son A, B o C y eso te va a dar resultados para Vata, para Pita y para Kafa. Con lo cual, luego lo que vas a hacer es contabilizar cuántos te di de cada uno de estos tres y de esa manera saber cuál es tu doja. Sepan que lo más frecuente es tener una constitución bidóxica. ¿Qué quiere decir esto? Que dos de estas energías van a estar más presentes, ¿sí? En realidad todos tenemos las tres energías, pero en diferentes concentraciones y por lo general lo más frecuente es que tengamos dos de estas energías en mayor composición. ¿Cómo nos damos cuenta si somos bidóxicos? Cuando hacemos el examen, vemos las respuestas de Vata, de Pita y de Kafa y nos damos cuenta que dos de estos dojas están más aumentados, o sea que estos dos dojas tienen respuestas más altas que el otro doja. Y si esa diferencia entre esos dos dojas que son más altos es menor al 10%, podemos decir que es una constitución bidóxica. Cuando las diferencias son mayores al 10% y hay un solo doja que salió muy alto y es mayor al 10% la diferencia con el resto de los otros dos, decimos que es unidójico y decimos que es tridójico cuando la diferencia entre cada doja es menor al 10%. Sepan que la constitución tridójica es la más rara de todas, con lo cual si les dio tridójico les recomiendo que lo vuelvan a hacer y que sobre todo en esas preguntas que tienen dudas pregunten a sus conocidos y seres queridos que los conocen mejor y que van a poder responder más subjetivamente a esas respuestas, sobre todo las respuestas que tienen que ver con lo corporal. Bien, ustedes van a encontrar que en el test hay una parte que tiene que ver con todo lo corporal, como la constitución física, soy pequeño, soy mediano, soy grande. También la constitución con respecto a la forma de los dientes, la forma de los labios, los ojos, el color del rostro, el color del cabello, las características generales del cabello. Esas son las preguntas más bien físicas. Después va a haber una parte que tiene que ver con la fisiología, donde vamos a preguntar un poquito sobre cómo dormimos, sobre cómo vamos de cuerpo y una parte que tiene que ver con lo mental, o sea, cómo reaccionamos frente a situaciones de estrés, qué tendencias tenemos, qué tendencias emocionales tenemos. De esa forma también nos vamos a dar cuenta qué tipo de energía es la que más está en predominancia. Una vez que tenemos nuestro resultado, tenemos que saber también que en general la constitución corporal va a ser la que más cantidad de, digamos, si yo soy vata-pita, vata va a ser mi parte física y pita mi parte mental. Eso es en general, de esta forma. Bueno, entonces les voy a dejar en las descripciones el link para que vayan a hacer el test, se respondan de esta forma y después cuando saquen y digamos qué dos ya son, pueden ver qué características tiene cada dosha. A su vez, les aconsejo que sigan los videos de vata-pita y kafa para que puedan entender un poco más sobre los doshas, sobre las energías y por qué es importante conocer este tipo de información para mi propio crecimiento y evolución. Bueno, si les gustó este video, compartan, no se olviden de seguir al canal y de darle link a la campanita. Un abrazo y que tengan un bello día.